Un verdadero vía crucis viven los inmigrantes que no han recibido respuesta a sus trámites migratorios debido a los retrasos de la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración, lo que implica terribles problemas. Muchos han quedado sin trabajo porque no les llega ese añorado permiso de trabajo que tanto necesitan. Muchos están esperando para poder inclusive planificar una familia, comprar una casa para ver si llega o no su beneficio migratorio. A finales de marzo, la Agencia Federal reconoció que tenían acumulados más de 9.3 millones de casos, entre ellos residencia legal permanente, peticiones de ciudadanía por naturalización, permisos de trabajo, renovaciones de DACA y estatus de protección temporal TPS, entre otros trámites. Ante ese atascamiento, se enfrentan a una serie de demandas. Una investigación del Centro de Información y Acceso de Registros Transnacionales de la Universidad de Syracuse revela que los tribunales civiles federales registraron 647 demandas solo en el mes de mayo de este año por un recurso legal conocido como Rit of Mandamus, pero desafortunadamente no todos los casos aplican. Por ejemplo, asilos no están protegidos, aunque se tardan y se tardan y se tardan años, el DACA no está protegido. De continuar los embotellamientos, para finales de este año fiscal que culmina en septiembre, los tribunales tendrán 6.276 demandas, frente a las 4.347 de 2021. Wendy Castillo, Noticiero Cierre de Edición.